Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Con el vídeo de hoy comenzamos una serie de vídeos dedicados a la Navidad. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la introducción, hoy comenzamos una serie de vídeos que estarán dedicados a daros ideas para realizar proyectos navideños. Hoy vamos a comenzar haciendo una tarjeta muy sencilla. Van a ser una parecida a esta. En la que, como veis, es muy sencilla. Vamos a necesitar muy pocos materiales. Y es muy fácil, incluso para que las que estáis comenzando, os podáis animar a realizarla. Porque no necesita muchos materiales y los pasos son muy sencillos. Lo que vamos a necesitar va a ser una base de tarjeta. ¿Vale? En este caso yo voy a utilizar una base en color graf. Vamos a necesitar dos trozos de acuarela. Este que es más pequeño será el panel que irá pegado sobre la base de la tarjeta. Que yo lo he cortado medio centímetro, más o menos, más pequeño que la base. Si queréis, os digo las medidas de la tarjeta. Por si lo queréis hacer igual, esta tarjeta es de 11 por 15. ¿Vale? 11 por 15 cerrada. Si la abrimos es de 22 por 15. ¿Vale? Como va doblada a la mitad, pues 11 por 15 centímetros. Y el panel lo he dejado un poquito más pequeño. Un medio centímetro, más o menos. Dependiendo de lo que os guste, que se vea todo alrededor. Si queréis que se vea más, le podéis cortar más. Si queréis que se vea menos, le podéis cortar menos. Pero bueno, esto ya va a gusto. Yo más o menos, pues es eso, medio centímetro. Y con el otro papel de acuarela, lo que voy a hacer va a ser pintarlo con acuarela y luego troquelar los copos de nieve. ¿Vale? Que los utilizaré para la decoración. ¿Veis? Pues vamos a empezar. Voy a apartar esto. Bueno, necesitaremos también luego un set de sellos. Yo voy a utilizar el de Feliz Navidad para poner el mensaje en la tarjeta. Como veis, es una tarjeta muy sencilla, que se hace de forma muy rápida y además podéis hacerlo en serie. ¿Vale? Por si queréis tener unas cuantas preparadas para poderlas ir enviando a vuestros familiares y amigos. Pues venga, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer va a ser con el papel de acuarela. Voy a coger las acuarelas y voy a pintar el fondo. El fondo lo podéis pintar con los colores que os guste. Yo voy a tener en cuenta los tonos con los que voy a hacer esta tarjeta. Y voy a utilizar unos tonos de acuarela, pues que me vayan más o menos con el susto. Y empiezo mojando todo el papel, ¿vale? Voy a ir haciendo todo el papel de acuarela con agua limpia. Y yo, para esta ocasión, voy a hacer el fondo utilizando tonos verdes. Voy a ir utilizando y voy poniendo a topecitos. Voy haciendo el fondo. Una vez que tenemos el fondo ya preparado, veis ahí los tonos, lo voy a dejar que se seque para luego poder tropelar los copos de nieve. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger el otro trozo de papel de acuarela, que es el que va a ser el panel de la tarjeta. Y ahí voy a hacer la mancha de acuarela. Y voy a hacer lo mismo. Con agua limpia voy a humedecer la zona donde quiero que vaya mi mancha. Y para esta mancha voy a utilizar la acuarela líquida, esta de Vallejo, que es el oliva dorado. Que es este que tengo aquí. Voy a echar un poquito de agua. Y ahora sobre la mancha de agua que hemos echado antes, pues vamos aplicando el color. Y ahora ya tenemos nuestra mancha ahí preparada. Dejamos que se seque. Ahora que ya tengo los dos papeles de acuarela secos, sobre el que voy a cortar los copos, voy a darle un toque de color dorado con el spray este de Carrot Cake. ¿Vale? El truogol. Entonces, simplemente, lo que voy a hacer va a ser... Espolvoreo. He hecho una polverización. Y como no quiero que se me quede tan concentrado, con un poquito de agua voy a intentar difuminarlo. Y ahora con el rollo de papel, pues le voy a quitar... El exceso. Y ahora voy a intentar pulverizar más desde arriba, para que no me quede toda la mancha, sino que me quede la pulverización más abierta. Entonces, para eso, desde arriba... Y ahora con el papel se lo vuelvo a quitar, se lo vuelvo a pasar y le retiro el exceso de pintura. Vale, normalmente estos sprays salen bastante mejor. Lo que pasa es que el mío ya tiene bastante uso, lo debo tener un poco sucio, lo tengo que limpiar, porque las pulverizaciones me las hacen muy grandes. Pero normalmente estos sprays, al apretarles desde arriba, la pulverización sale mucho más difuminada. Voy a dejar que se seque bien y con este, mientras, voy a hacer lo mismo, pero voy a sacar la cánula. Vale, le voy a dar unos pequeños toques para hacer algunas gotitas en dorado. Y voy a hacer también alguna salpicadura con el tono verde. ¿Veis? Y ahora, pues otra vez tenemos que esperar a que se nos seque toda la pintura. Y ahora, ya que lo tengo seco, con la troqueladora de este papel voy a ir troquelando todos los copos. Hay que hacer bastante fuerza, porque como es un papel fuerte, es un papel de acuarela, pues a la troqueladora le cuesta un poco. Si veis ahí, no sé si vais a apreciar bien, no se nota que las puntitas doradas, ahí parece que se ve algo mejor. ¿Veis? Las salpicaduras doradas. Cada copo nos va a quedar diferente en función de dónde vayamos troquelando. La parte del papel que vayamos troquelando. Se nota este lado del copo, se nota más el dorado. Vale, pues voy a ir troquelándolos todos y vuelvo. Bueno, pues aquí los tengo ya todos troquelados. Os os voy a acercar un poco para que veáis cómo han quedado. Mirad, unos han quedado con más dorado, otros con menos. Algunos tienen por las puntas y algunas salpicaduras. Otros tienen unas salpicadoras pequeñitas que apenas se aprecian. Bueno, pues nos han salido unos cuantos copos de nieve. Yo no los voy a utilizar todos porque para esta tarjeta solo voy a utilizar uno y los demás los guardaré. Lo que voy a ver es ahora sobre esta base, cuál de ellos me resalta más. Ese puede valer. Este con las puntas también queda bien. Creo que me voy a quedar con este, que tiene más dorado y se aprecia, resalta un poquito más sobre el verde. Vale. Pues ahora ya solo nos quedaría montar todo el panel sobre la base de la tarjeta. Bueno, antes le voy a entintar un poquito los bordes, ¿vale? para que resalte sobre la cartulina. Solo un poquito por el borde para que no se vea blanco y resalte. Así, un poquito. Y listo. Vale, pues ahora vamos a pasar a pegar el panel sobre la base de la cartulina. Y ahora ya, una vez que lo tenemos pegado, pues vamos a pegar nuestro copos de nieve. Y ahora por último, pues le estampamos el teletar. Y aquí tendríamos nuestro mensaje estampado. Y ahora ya, para finalizar la tarjeta, le vamos a dar los últimos toques y le voy a poner unas perlitas de estas, unas gotitas de perle en pen. Por aquí. De forma así asalteada para darle un poquito más de volumen. Se las voy a poner así, de forma irregular. Y así asalteada para darle un poquito más de volumen. Así. Mirad, entonces lo voy a acercar porque no se aprecia. ¿Veis? Hay esos pequeños puntitos. Y ahora con el Glossy Ascent le voy a dar, como a todo el copo, le voy a poner por encima, como si fuese una capa de barniz, para darle brillo. Y aquí lo tendríamos. Mirad ahí como se aprecia. ¿Veis ahí el brillo? Esto sí que hay que dejarlo ahora que se seque bastante bien, porque el Glossy tarda en secarse. Y una vez que esté seco, pues tendríamos nuestra tarjeta finalizada. Como veis, ha sido un proceso muy sencillo y muy fácil de hacer. Espero que os haya gustado y que os animéis a ponerlo en práctica. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.